hola cómo están bienvenidos al canal en este día vamos a aprender cómo tejer esta bonita bolsa o cartera en una sola pieza está bonita fácil y práctica amigos pero antes los invito a que se suscriban que activen la campanita para que sean siempre los primeros en mirar nuestros vídeos muy bien voy a estar trabajando con este lana 100% algodón y voy a estar trabajando con un ganchillo número 4 esta lana amigos es recomendada para tejer con un ganchillo de 5 y medio pero en esta ocasión vamos a estar trabajando con un número 4 muy bien vamos a empezar nuestro trabajo vamos a estar haciendo un nudo deslizado así de esta forma recuerden que este hilo es grueso amigos y vamos a estar montando cadenas tenemos que montar 85 cadenas así nos vamos a ir montando hasta que tengamos 85 cadenas acá les voy a montar 10 para que vean lo que vamos a hacer cuando tengamos las 85 cadenas nos bajamos a la cadena para abajo número 2 y hacemos un punto bajo vamos a estar trabajando esta bolsa en puntos bajos nos bajamos punto bajo punto bajo tenemos que hacer puntos bajos en las 85 cadenas tenemos que terminar amigos con 84 puntos regálame un me gusta si te está gustando este vídeo amigos nos vamos a ir haciendo puntos bajos punto bajo como pueden ver es muy fácil cuando ya tengamos los 84 puntos vamos a estar repitiendo lo mismo hacemos cadena y giramos y vamos a estar haciendo un punto bajo sobre cada punto punto bajo así vamos a ir haciendo amigos hasta que tengamos 10 vueltas 10 vueltas así repitiendo en puntos bajos hacemos la cadena y giramos nuestro trabajo hasta que tengamos las 10 vueltas en puntos bajos y giramos otra vez punto bajo así amigos hasta que tengamos las 10 vueltas en puntos bajos acá les muestro aquí ya tengo las 10 vueltas en puntos bajos tengo mis 84 puntos vean qué bonito se mira ahora vamos a estar haciendo lo siguiente acá les voy a mostrar cuánto me mide de ancho mide 6 centímetros y ahora amigos vamos a hacer lo siguiente cuando ya tengamos las 10 vueltas vamos a hacer siempre una cadena y vamos a girar nuestro trabajo y voy a estar haciendo amigos medios puntos me voy a ir tejiendo me voy a ir tejiendo medios puntos voy a sacar más hilo y me voy a ir haciendo agarrando hebra y haciendo un medio punto en el primer punto siguiente punto siguiente punto medio punto así me voy a ir amigos tenemos que tejer 56 medios puntos agarramos hebra siguiente punto medio punto como pueden ver está bien fácil la podemos tejer en todos los colores agarramos hebra y hacemos 56 puntos amigos nos tienen que sobrar 28 puntos así me voy a ir hasta que tenga los 56 puntos muy bien como pueden ver acá ya tengo mis 56 puntos ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente amigos cuando ya tengamos nosotros los 56 medios puntos altos vamos a hacer lo siguiente recuerden que nos tienen que sobrar 28 puntos muy bien ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer una cadena y giramos ahora voy a estar trabajando en puntos bajos estos 28 puntos no lo vamos a tejer esos van a quedar acá y vamos a girar nuestro trabajo y donde hicimos los 56 medios puntos me voy a ir tejiendo 10 vueltas también en puntos bajos llegamos al final hacemos una cadena y giramos y nos venimos tejiendo en puntos bajos llegamos aquí hacemos la cadena y giramos hasta que tengamos 10 vueltas muy bien aquí ya tengo las 10 vueltas en puntos bajos de 56 puntos vean como nos tiene que quedar ahora vamos a estar haciendo lo siguiente cuando ya tengamos acá el último la última vuelta vamos a hacerle un borde a esta vuelta vamos a girar así de esta forma y nos vamos a ir haciendo punto deslizado por el lado de enfrente así vamos a girar y vamos a meter nuestra aguja y sacamos metemos acá con fuerza donde está el punto bajo metemos amigos y hacemos punto deslizado acá punto deslizado siguiente punto punto deslizado así nos va a quedar un borde muy bonito amigos para la nuestra bolsita punto deslizado vean como se tiene que ver en total amigos voy a estar haciendo eso por 28 puntos 28 puntos deslizado voy a estar haciendo así me voy a ir haciendo los puntos deslizado hasta que tenga 28 puntos vean como nos tiene que quedar muy bien aquí ya tengo mis 28 puntos vean como se mira de bonito tengo 28 puntos acá y 28 puntos de este lado ahora lo que voy a hacer amigos cuando ya tenga mis 28 voy a girar así siempre en mi trabajo y en estos 28 puntos que nos han sobrado voy a estar haciendo puntos bajos vamos a meternos acá en este puntito en este puntito de acá y hacemos punto bajo me voy a ir tejiendo amigos puntos bajos en estos 28 puntos en total tenemos que tener 31 vueltas así me voy a ir cuando lleguemos al otro lado giramos nuestro trabajo y nos venimos tejiendo en puntos bajos cuando lleguemos acá giramos y nos venimos amigos siempre en puntos bajos vean amigos aquí ya gire y ya me regresé ya estoy donde empezamos los puntos bajos acá donde hicimos los puntos deslizados cuando lleguemos a este lado hacemos la cadena y giramos y nos vamos igual tejiendo las puertas como las hicimos allá abajo en el primer punto punto bajo siguiente punto punto bajo en total tenemos que tener 31 vueltas así haciendo puntos bajos así nos vamos a ir hasta que tengamos las 31 vueltas muy bien amigos aquí ya terminé ya tengo mis 31 vueltas vean cómo se mira está bien bonito y bien fácil amigos acá solo nos falta empezar a coser ya nuestra bolsita cuando terminemos amigos las 31 vueltas vamos a cerrarlo con un punto deslizado la última vuelta acá les muestro cuánto me mide mide 34 centímetros acá les estoy mostrando 34 centímetros de largo muy bien como les digo amigos la última vuelta la hice así como los puntos deslizados que les enseñe el punto deslizado para enfrente así como acá así tenemos que hacer esta última vuelta acá ya corte mi hilo y vamos a esconder esta hebrita con una aguja lanera vamos a esconderla y asegurarla bien porque ya terminamos nuestro tejido ahora sólo falta empezar a coser con una aguja lanera muy bien amigos para empezar a coser vamos a doblar esta parte así la vamos a colocar acá y vamos a coser con una aguja lanera en la parte del medio así vamos a coserla por la mitad podemos medirla o sólo tomamos la medida así con nuestros dedos para coser cabal por la mitad la vamos a coser con una aguja lanera tenemos que coserla bien para que nos quede bien seguro en mi caso amigos esta mide 18 centímetros tengo que coserla a la mitad 9 centímetros para que me queden las dos partes iguales así vamos a empezar a coserla acá con nuestra aguja así lo vamos a ir cosiendo hasta que nos quede bien seguro nuestras bolsitas como pueden ver está bien fácil ideal este bolsito amigos para regalar o para ponerlo a la venta o para nosotras mismas aquí ya termine de coserlo amigas ahora vean cómo nos ha quedado la parte de abajo cuando ya terminemos esta parte lo que vamos a hacer ahora será doblarlo para enfrente así lo agarramos y doblamos nuestro tejido y lo colocamos bien para saber dónde vamos a coser vamos a colocarlo bien amigos lo estiramos así ahora vamos a hacer lo siguiente en la parte de arriba vamos a doblar así de esta forma 11 vueltas doblamos 11 vueltas y partimos acá para abajo hasta abajo así para que nos quede bien la medida estiramos bien colocamos acá y colocamos esta parte bien así de esta forma nos tiene que quedar nuestro bolsito voy a colocarle unos marcadores para mostrarles bien amigos donde vamos a empezar a coser con nuestra aguja siempre con nuestra aguja lanera aquí ya tengo los marcadores les voy a mostrar vamos a coser esta parte el otro extremo de acá esta parte de acá abajo de este lado la parte hasta abajo también siempre con nuestra aguja lanera y aquí este lado también todo esto lo vamos a coser con nuestra aguja lanera pero lo vamos a coser diferente para que nos quede bien bonito acá les estoy mostrando nos tiene que quedar así de esta forma acá ustedes pueden tomar las medidas de su trabajo muy bien acá tengo ya mi aguja lanera con mi hilo quitamos este marcador y vamos a empezar a coser este lado así como voy a coser acá van a coser los otros extremos ustedes vamos a colocar acá y empezamos a hacer a coser acá de esta forma así para que nos quede bien bonito este cerradito vamos a ir metiendo nuestra aguja del mismo lado para que nos quede de esta forma muy bien así me voy a ir cosiendo todo lo que les enseñe así nos vamos a ir hasta coser todas las partes que les enseñe amigos de esta misma forma vamos a coser toda nuestra bolsita así de esta misma forma nos vamos a ir cosiendo toda la bolsita muy bien amigos y así nos ha quedado nuestra bolsita acá le puse esta florcita para decorarla igual le pueden poner algo tejido alguna flor ustedes tejida alguna chonguita o lo que a ustedes les guste le puse un brochito acá le pueden poner un botoncito o lo que ustedes quieran vean como se mira amigos está bien fácil bien bonita las bolsas son bien grandes acá nos puede caber un pasaporte o nuestra identificación en la parte de abajo nuestras tarjetas nuestros teléfonos vean amigos el teléfono todavía cabe otra cosita más en esta bolsita porque está grande vean como se mira está bonita fácil y práctica espero que les haya gustado este lindo tutorial déjame tu comentario acá abajo que te ha parecido este proyecto gracias amigos por mirar siempre mis videos hasta el final y nos miraremos en el próximo video muchísimas gracias recuerda amigos regálame siempre un me gusta y comparte nuestros videos en tus redes sociales muchas gracias